El atender, el poder satisfacer a los niños, que son estos seres extraordinarios, es lo que nadie puede reprobar. Al contrario, hay que aplaudirlo y hay que sumarse. Los trabajadores de la Junta siempre han sido muy solidarios en distintos temas, sobre todo con aquellas personas que más lo necesitan. Yo repito, pero cuando va dirigido a los niños... ¿Es otra cosa? Es otra cosa. Son niños que tienen carencias, que tienen problemas, sus familias. Yo creo que esto es una labor extraordinaria. Hay que ser sensibles, hay que ser humanos, hay que ser solidarios y hay que ser...